Las vacaciones se acabaron y pues es hora de recomenzar y a ver, replantearse uno la vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer este semestre? Bueno, enos aquí, podemos poner la... gracias, excelente. Enos aquí, un semestre más en la famosa realidad UEME, ¿no? Una realidad llena de retos, llena de oportunidades, llena de cosas por hacer. Y bueno, quisiera preguntar, ¿qué nos han dejado estas vacaciones? A lo mejor ya te viste en el espejo de perfil y esa papadita, pues, aptitud física, ¿no? Tres veces a la semana, eso es todo, ya está cubierto eso. Bueno, para aquellos que nos fuimos de rotaciones, pues, algo más de aprendizaje en la carrera. Para aquellos que se fueron a colportar, que por cierto, la iglesia estuvo orando por ustedes, muchachos, por eso les fue bien, no por otra cosa. Esperemos que realmente Dios los haya bendecido durante este invierno y hayan logrado la bonificación. Pues, como ven, ya estamos en un año más y típicamente, ¿no? Siempre, toda la vida, hacemos esta clase de propósitos de que... Oh, sí, en mi caso, ¿no? En mi caso muy particular es subir, no bajar. Tengo que subir, es mi propósito. Fácil, ¿verdad? Para lograrlo, aunque sea. Pero, desde luego, uno va avanzando y, pues, hay propósitos que no, ¿verdad? Que uno ya va viendo desde ahorita como que no los va a lograr. Y, pues, mejor, como que hay algo con los propósitos que no los hacemos realistas, ¿no? No importa cuántas veces nos prediquen, no importa cuántas veces lo hayamos hecho, no importa que, pues, ya tenemos más de 20 años y hemos hecho un par de años con propósitos, no importa. Porque, al final, cuando esto se llame febrero, porque, apuesto, apuesto, estoy muy seguro de que los propósitos se comienzan el 22 de enero, ¿amén? El 22 de enero que arranca en clases, ahora sí arrancan mis propósitos, ¿no? Pero cuando esto se llame febrero o marzo, pues, veremos qué sobra de esos propósitos. 2018, tal vez será recordado, bueno, tal vez no, no será recordado por ser el año del mundial, ¿no? Será más recordado por, quizá, otras cuestiones, sí, vendía nuestra información, qué triste. Pero también será recordado como el año de las oportunidades a nivel tecnológico, ¿no? Y de desarrollo humano. Porque, sí, tenemos autos en el espacio, que uno preguntará, ¿y esto en qué me ayuda? Bueno, el cohete que lo envió aterrizó sano y salvo, eso ya es un avance. Enviamos, entre otras cosas, una sonda hacia el sol para estudiarlo. Y también tenemos fotografías en HD sobre la superficie marciana, ¿no? En la cual estaremos en el año 2024. Eso dicen. También tenemos este avance, ¿no? Que a través de la herramienta de CRISPR tenemos ahora primates que son clonados mediante la misma... Más o menos la misma... no es exactamente la misma. Al final se descubrió que no era exactamente la misma. Otro año con este presidente al cargo. Dos años más de Trump. Y, bueno, nuestro Tlatuani ya tiene nombre, ¿no? Nuestro nuevo Tlatuani ya tiene otro nombre. Pero yo quisiera saber, 2018, ¿qué ha representado para ti? Especialmente para ti que eras de primer ingreso el año pasado, pues ya vienes regresando. Para ti que ya tenías un año acá y, bueno, ¿qué ha significado para ti? Alguien que se quiera animar y decir, pues 2018 creo que me ha dejado esta importante... O un padre de familia. Un padre que diga, bueno, este año he aprendido, gracias a dejar a mi hijo en la Universidad de Montemorelos, tal cosa. Alguien. No muerdo. ¿No? Bueno. Entonces sí muerdo. No, ¿en serio? ¿Nadie? Alguien que diga, 2018 probablemente creo que es el año que lo recordaré por tal cosa. O alguien así que le avante la mano y diga, yo quiero así, ¿no? ¿Qué me dejó el 2018? Pues creo que entre muchas cosas, algo que nos marca es el hecho de poder decir que terminamos con salud, con nuestra familia completa. Muy bien. Eso para mí es muy importante porque me doy cuenta que muchas personas lamentablemente no pueden terminar el año así. Para mí eso es algo muy bueno. Muchas gracias, Ricardo. Pues, 2018 también será recordado, muy recordado en esta universidad, por una razón. Y los alumnos de primer ingreso me imagino que ya huelen cuál es, ¿no? ¿Sí? ¿No? El plan diamante, ¿verdad? El famoso plan diamante del cual estoy seguro, por esa risa, que no estás tan seguro de qué significa y en qué te está ayudando. Vamos a hablar de eso más hacia el final. Pese a todo, creo que, como decía Ricardo, el estar aquí en este momento, en esta bonita iglesia, adorando el nombre de Dios con libertad, creo que es suficiente motivo de alegría y gratitud. Porque estar un año más significa que podemos seguir un año más en la misión que Dios le ha dejado a su iglesia, ¿no? Por otro lado, hay retos este semestre, ¿no? Como decía, los de primer ingreso, pues ya vieron el terremoto que fue primer semestre. Bueno, pues segundo es una réplica. No es tan grande como el terremoto inicial, pero sigue siendo una réplica. Para los de cuarto semestre, bueno, tercero fue divertido, fue tranquilo. Cuarto, pues, promete también serlo. Aunque es cuarto semestre, para la mayoría es la mitad de la carrera, así que, bueno, ya sería bueno que vayan abriendo los ojos, ¿no? Como pedía la madre de familia aquí, que vayan abriendo los ojos porque ya es la mitad de la carrera. Después llegan a octavo semestre como yo y solteros, ¿no? Bueno, como sea, los de sexto semestre, supongo que, pues, se abre la oportunidad, ¿no? De que van a ir por primera vez a sus sitios de trabajo. Los que estudian medicina, pues, sexto semestre es el especial porque inician las rotaciones. Y más vale no reprobar porque, pues, ya no hay rotaciones si fallo ese examen, ¿no? Y, pues, para nosotros, los de octavo, pues, para la mayoría, como digo, los que están en octavo semestre, se avecina un semestre de tesis. Sí, si ya se te había olvidado, pues, de nada, ya te lo recordé. Hay una tesis que acabaron, un proyecto de investigación que debiste comenzar hace muchísimo, perdón, debiste comenzar hace muchísimo, pero, pues, ahí está, ¿no? La procrastinación. Entre otras cosas, siempre surge esta pregunta, ¿no? Para los que vienen al décimo semestre y lo que les sigue. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Bueno, ya terminé artes prácticamente y ahora, ¿qué voy a hacer de la vida? Bueno, ya estoy en el servicio social y ¿ahora qué? Bueno, primer semestre fue complicado, pero ¿y ahora qué? ¿Sí voy a seguir en esta carrera? ¿Sí me está gustando? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Surgen esas importantes preguntas, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y, bueno, un escritor compartía que cuando uno mira hacia el abismo, pues, el abismo también mira en uno y por eso a uno le entra miedo. Porque si cuando uno mira al abismo siente vértigo, es que está a punto de llegar a una nueva etapa. Ahora que el semestre arranca y, pues, me imagino que como yo hay varios que todavía no se inscriben, esta es una oportunidad para aprender a confiar más en Dios. Este semestre que va a iniciar es una oportunidad para aprender por qué no desesperar. Un filósofo de ya hace dos siglos escribía que no importa, realmente no importa cuántos logros académicos uno tenga, cuánto uno pueda lograr en la vida, si la chica que me gusta me dice que sí, eso no importa. Bueno, el último a mí sí, pero eso no importa. Porque si todo eso lo viví con desesperación, para mí no habré ganado nada. Es lo importante de estar aquí hoy, es lo importante de tener, precisamente, una base, una esperanza. Y es lo importante, desde luego, de difundir esta esperanza dentro de un núcleo familiar sano. Quiero llevarlos en esta hora, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, ¿cómo no?, para iniciar esta jornada de Sociedades de Jóvenes, pues vamos a iniciar en el primer libro de la Biblia. Y vamos a ir al capítulo 40. 40, vamos a ir al capítulo 40. Todos conocemos, o espero, todos conocemos esta famosa historia, ¿no? Pero yo quisiera recapitular un poco más en lo que conlleva al capítulo 40, porque el capítulo 40 es como el clímax, es la parte importante de la serie, pero pues hay que ver el primer capítulo para entender el clímax de la serie. Cuando nosotros analizamos la vida de José, nos damos cuenta de dos cosas casi, casi al inicio, ¿no? La familia de José era una familia mexicana. Así. ¿Y por qué? ¿No? No eran semitas o algo así. No, no, era una familia mexicana. ¿Por qué? Bueno, porque era una familia disfuncional. Ahí está. Por estadísticas, sí, la mayoría de familias en Latinoamérica, es una estadística muy triste, no son familias que funcionan correctamente. Sin embargo, bueno, a pesar de eso, la familia de José parecía entre que funcionar y no, ¿verdad? Todos recordaremos ese penoso historial, y yo si fuera potifar, ¿no? Yo, al escuchar el historial de José, a mí sí me entrarían dudas, porque, a ver, tu hermano mayor, ¿qué hizo tu hermano mayor? Ah, pues mi hermano mayor se acostó con una de las esposas de mi papá. Bueno, y el siguiente, el que le sigue de la familia, ah, bueno, es que él y el otro, pues, mataron a toda una ciudad porque mi hermana fue violada. Ah, ah, y el último, el cuarto hijo, a ver si algo, ah, bueno, ese tuvo hijos con la esposa de sus hijos. No era una familia fácil. Evidentemente, cuando uno lee la escritura, no era muy favorable el contexto del cual salía José. Tampoco, el mismo contexto hermano-hermano, tampoco le era muy favorable, porque recordaremos, de hecho el capítulo 40 habla acerca de eso, recordaremos que al principio, por estos sueños que él tenía, por estos deseos, ilusiones, pues las personas, sus hermanos, sus medios hermanos, tampoco lo querían demasiado, porque tenía ideas de que, oh, sí, yo graduaré en la universidad de Montemorelos, ¿no? Y tal. A veces, nuestros sueños no los comparten la mayoría de nuestras familias. A veces hay situaciones que, bueno, yo soy adventista, pero otra parte de mi familia no, y ellos no ven bien que yo venga aquí, etc. También tenemos el problema de que Jacob, al parecer, no conocía del todo a sus hijos y de lo que eran capaces de hacer. Qué bueno que los que entrevistamos hoy aquí, pues son bien conscientes de sus hijos, los conocen. Pero al parecer también Jacob tenía un problema importante con esto. No había visto hasta dónde había dejado a sus hijos hacer cosas. Pero cuando miramos la historia de José, que puede ser la tuya, pensemos un poquito. José, un muchacho de 16, 18 años a lo mejor, va a un país extranjero, como muchos de los que están aquí, no muy al voluntario que digamos, pero va, ya está allí, no conoce el idioma, no conoce la comida, va a un comedor donde no le agrada lo que ve, después está en hacinamiento, con muchas personas de su misma edad, más o menos, si no, suena familiar, ¿verdad? Así que, pero José, en medio de todo eso, ¿cuál fue la reacción de José? ¿Cuál fue la reacción de José? Él apeló, primero, en cuanto iba en la caravana, escribe Elena G. de White, en cuanto iba a la caravana y las montañas donde pastoreaba su padre, sus ganados, se veían ya que se iban alejando. Él se acordó y dijo, oh, el Dios de mis padres, dejará de ser el Dios de mis padres y se convertirá en mi Dios. Si el semestre pasado tuviste dificultades para acercarte a Dios, este semestre tienes una nueva oportunidad, y mira, con el pretexto de que inicia un nuevo año, tienes otra oportunidad, de volverte a acercar a Dios. En esta universidad tenemos muchas herramientas por las cuales te puedes acercar a Dios. Ya hablamos el semestre pasado de que Dulo, siervo, puedes involucrarte en las actividades de los ministerios para convertirte en un siervo de Dios, en un esclavo de Dios, comprender qué significa someterte a Dios. Puedes involucrarte en eso, puedes involucrarte en tu sociedad de jóvenes, puedes involucrarte en las actividades espirituales de tu escuela, puedes acercarte a tu capellán. Recién hace, la semana pasada, el IDP, el Instituto de Desarrollo Personal de los empleados de esta universidad, tocaba precisamente ese tema, de redes de apoyo, donde los maestros, donde el personal se conviertan en algo así como nuestros verdaderos tutores. La palabra que utilizaban era influencers. Evidentemente no van a abrir todos un canal de YouTube, ¿verdad? Esto no se trata de eso. Pero influenciarlos de manera positiva. Esto es lo que la Universidad de Montemorelos nos ofrece y a eso podemos agarrarnos de estas ayudas, de estas guías, para continuar en nuestros propósitos. Desde luego, hablando precisamente de YouTube, saben que este año se rompió un récord. Más personas, más personas por segundo, buscan videos en YouTube que cosas en Google, en general. Este año, la humanidad ha pasado de ser el 45% de toda la humanidad conectada a Internet a ser el 52%. Más de la mitad de las personas vivas en el mundo usan Internet y la enorme mayoría de esas hacen más búsquedas en YouTube que en Google. Es el momento de cambiar un poco la mentalidad también y entender que, pues, francamente, si yo quiero aprender algo, pues, más pronto iré a YouTube que a otro sitio, ¿no? Que, bueno, también no voy a aprender a porteriar desde YouTube, ¿no? Eso hay que hacerlo en el campo. Hay cosas que nos gustaría aprender, trabajar y tenemos aquí, como ya nos dirá nuestra vicerectora, una oportunidad enorme de poner a trabajar esa triple maquinaria para avanzar en los propósitos que tengamos y enfrentar cualquier reto que tengamos durante el semestre. Uno de los retos más cercanos que tenemos, desde luego, es las inscripciones, ¿no? Pero para eso me gustaría centrarme también en la historia de, tanto de Jacob, de José, como en una cosa que aparece allí en el libro de los Salmos. Vamos a ir al libro de los Salmos primero. Salmos 37, la cita bíblica, y me gustaría que observaran lo que está en la pantalla de la izquierda. Todos conocemos esto, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguien que se quiera levantar y en un aire de que, oh, yo estudio FIT, me explica qué significa eso? Bueno, no es que estudie FIT, conocimiento básico, ¿no? Espero. Alguien que diga, sí, yo sé qué significa eso. ¿Nadie? Bueno, más fácil. ¿Cuántos conocemos qué significa esto? ¿Puedo ver las manos? ¿Levantamos las manos? ¿No? Ah, hay uno, uno, gracias. Esta es la fórmula final resultante, una fórmula sencilla, corta, de hecho elegante, resultante de una de las teorías físicas más complicadas que se han elaborado. Al menos conocemos al autor, ¿no? ¿Sí? Orale. Al menos conocemos al autor. ¿Quién es el autor de esa fórmula? Escucha por ahí un rumoyo, Einstein, ¿no? Albert Einstein. Muy bien. A veces a mí me parece que el texto que era el texto bíblico que se utilizó, Salmos 37 5. A veces a mí me parece que Salmos 37 5 se parece a esta fórmula. La conocemos, más o menos sabemos de qué va. Si nos preguntan más detalladamente como que sí empezamos a dudar de qué nos enseñaron en la escuela o si lo que nos enseñaron en la escuela era realmente útil en la vida. ¿Conocemos el autor? Pero nada más. ¿Cómo esta fórmula me ayuda en la vida diaria? ¿Quién sabe? No sé pero ahí está me la sé la puedo escribir y a veces el texto de Salmos 37 5 pareciera ser exactamente igual. Conocemos el autor David Salmo de David el capítulo inicia así Salmo de David Salmo 37 conocemos lo que dice ¿no? Encomienda ¿cómo dice? Encomienda Jehová tu camino confía en él y él hará. Pero a la hora de ponerlo en práctica a la hora de decir bueno esto me sirve en mi día a día así pues no encomienda a Jehová tu camino ¿cómo encomiendo yo a Jehová mi camino? Bueno ya nos decían en la mañana es muy fácil solo hay que leer un libro hay que hablar con cierta persona y hay que hablar a los demás acerca de lo que leí en el libro y ya está tres pasos muy sencillo no tiene ciencia y aún así no se hace aún así no encomendamos a Jehová nuestro camino y por lo tanto no confiamos en él y por lo tanto cuando llega la hora de la verdad no pasan milagros si nosotros aprendemos a confiar en Dios a realmente confiar en Dios a través de la lectura de la palabra a través de la oración una oración que me cambia a mí no a lo demás que me cambia a mí primero y si hablamos a los demás de lo que hemos leído de lo que hemos estudiado de lo que queremos saber sobre Dios si nuestras conversaciones son acerca de eso en lugar de memes pues muy probablemente Dios esté más cerca de ti para hacer lo que tus deseos de tu corazón como dice el versículo anterior concederte los deseos de tu corazón yo quiero inscribirme sin tener que pasar por ningún contador bueno Dios lo puede hacer pero encomienda a él tu camino ¿qué pasó con Jacob finalmente? a Jacob le tomó tiempo le tomó bastante tiempo también a José le tomó bastante tiempo lo que vemos en el capítulo 40 no ocurrió de la noche a la mañana él no estuvo preso dos días no él estuvo preso durante años estuvo sirviendo en la casa de Potiphar durante años y llegó hasta donde llegó por encomendar a Jehová su camino confió en Dios y de repente era el vizir del país más poderoso de la época a mí me llama muchísimo la atención lo que pasa al final de la historia de Jacob la penúltima vez que se le menciona ahí en Génesis Génesis capítulo Génesis capítulo 46 me parece que es no, es el 47 lo lamento 47.9 47.8 al 9 ustedes saben que los faraones ellos se crían dioses sobre la tierra no lo podías mirar a voltear a ver los ojos porque bueno dios en la tierra pero viene este hombre y además también como nota las personas en aquella época no vivían muchos años vivían 50 los más ancianos llegaban a 60 ahí estirándose pero de repente viene este anciano y faraón le pregunta a Jacob ahí en el versículo 8 ¿cuántos son los días de los años de tu vida? y de repente sin más Jacob le responde a faraón los días de los años de mi peregrinación son 130 años en un mundo donde la gente llegaba a 50 con trabajo este hombre dice yo tengo 130 han sido difíciles no han sido gratos pero bueno aquí estamos por la gracia de Dios y acto seguido pasa algo increíble cuando faraón le pregunta su nombre Jacob no responde me llamo Jacob no Jacob le responde en hebreo he peleado con los hombres y con Dios y los he vencido porque eso significa Israel aquel que ha luchado contra Dios y faraón que se considera un Dios al escuchar eso dice bendíceme tú que has tú que has peleado contra Dios contra el Dios que ayudó a tu hijo José tú que has vivido 130 años por favor bendíceme esto es lo que se logra cuando uno consigue confiar en Dios encomendar su camino a él y permitir que Dios empiece a trabajar y a generar cosas desde luego y ya para terminar que ya son las cinco y media desde luego hay que trabajar no hay que dejar de tocar puertas no hay que dejar de esforzarse no hay que dejar de estudiar no hay que dejar de esmerarse para que ella me diga que sí no hay que dejar eso porque cuando tú encomiendas tu vida a Dios tienes que aparte de dejar que él trabaje como dice uno de mis escritores favoritos el hombre que llevó el evangelio a la India es importante que quieras que Dios haga grandes cosas por ti y con eso termino es importante que quieras que Dios haga grandes cosas por ti pero también debes decidirte hacer grandes cosas por él que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga